Buenos días, gracias por estar presente en el anuncio de una actividad más de Dante Bayoco, en un trabajo en conjunto con diferentes entidades, instituciones, grupos musicales, asociación de artesanos. En el día de hoy queríamos anunciar lo que va a ser el evento de la adhesión al Día de la Madre, el próximo domingo 16, desde las 18.30 horas, con una gran expo feria artesanal en la vía pública, en la que vamos a interrumpir el tránsito vehicular con espectáculo artístico y también un desfile de moda, gracias a cinco tiendas de la zona céntrica de nuestra ciudad que nos acompañan con su indumentaria, primavera-verano y sus modelos. En estos días hemos estado realizando el diagnóstico del servicio meteorológico de la AIC a nivel provincial y así también a nivel nacional, y nos establece que para el próximo domingo va a haber lluvia intermitente durante toda la jornada, por lo que esta actividad la vamos a postergar en la misma estructura y en el mismo desarrollo para el próximo 23 de octubre, en el mismo horario de la 18.30, por eso me acompañan aquí para comprometernos a azajar a las madres ese día, si bien no lo podemos hacer el mismo 16, lo vamos a hacer el 23 con el mismo color, con la misma alegría con la que estamos organizando este evento. Jorge Hualme, del grupo Estilo Master, como así también Florencia Gómez, de Haz Diseño, es una diseñadora joven de aquí en nuestra localidad, que también nos acompaña en este desfile con la tendencia, reiteramos, primavera-verano. Mercedes Ferreiro, quien nos ha ayudado en la presentación del desfile de las modelos, y también varones, y también Susadi Flores, quien es maquizadora y peinadora del área de capacitación de la mujer de la Municipalidad de Cutralcó. Queremos agradecer también al área de bromatología del municipio de Cutralcó, que nos permite la autorización de todos los artesanos, alrededor de 30, 35 artesanos que van a estar en la vía pública, ambas veredas, por la avenida del trabajo, para acompañar el desarrollo de este evento en adhesión al Día de la Madre. También a la dirección de tránsito por el corte vehicular en la avenida del trabajo entre Sarmiento y Tucumán, y también a otros músicos de folclore, de reggaetón, que va a haber de una gran sorpresa que queremos compartir en un marco más de los 83 aniversarios de la ciudad de Cutralcó. Queríamos anunciarlo, que por razones climáticas, posponemos esta actividad para el próximo 23 de octubre. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, quedamos a su disposición. Luego van a venir algunos modelos que van a hacer una breve presentación de lo que va a significar el desfile de moda en la vía pública frente al Dante Bayocco, aquí en la avenida del trabajo 570. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!